Hey wey, Laura, que pendeja, vamos para la disco wey, quiero decir la canción de Jay Peppa Agárrala, agárrala, porque se me moja toda, si le quiere que me la ponga wey, yeah Y dice, Jay Peppa Agárrala y apriétala, agárrala y apriétala, agárrala y apriétala Apriétala, 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 sécala, seduce, caliéntala No tiene meo anazo, aquí le damos más, apriétala, sécala, seduce, caliéntala No tiene meo anazo, aquí le damos más El trago de patrón y lo menea de cabrón, sube el alcohol y nunca pierde control Así es, ella bien bella, como que fuera una doncella Raca, tacata, muévelo flaca, qué linda gata, ponte de tres patas Y chica, 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 tú estás rica, mamacita, tu mensita me pone a ver cosita Peppa, que te explica, yo te rasco si te explica Y nos vamos, hasta el piso nos vamos Perreo asando un dedo, lo que quiera, aquí le vamos Y nos vamos, hasta el piso nos vamos Perreo asando un dedo, lo que quiera, aquí le damos Y agárrala, y apriétala Y agárrala, y apriétala Y agárrala, y apriétala Y apriétala, y apriétala Y agárrala, y apriétala Y agárrala, y apriétala Y agárrala, y apriétala Apriétala, seca, seduce, caliéntala No tienes miedo a nazo, aquí le damos más Apriétala, seca, seduce, caliéntala No tienes miedo a nazo, aquí le damos más Chica, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Chica, chica, ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, chica, chica, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Que duro te voy a pegar Que duro te voy a pegar Chica, ven pa' acá, ven pa' acá Chica, chica, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Tres tagos de patrón Y lo menea bien cabrón Sur el alcohol y nunca pierde el control Es que es bella, bien bella Como que fuera una doncella Chica, chica, ven pa' acá Que duro, duro, duro te voy a pegar Ok, atención, dame ese caballero Aquí viene J. Peppa representando a tu sangre Un saludo pa' toda mi gente de Guanaca Todos mis latinos Y un saludo pa' Catracho Clan Todos los entregantes de Clan Music Aquí estamos en vivo en directo Este es J. Peppa Mi momento The next day, baby Apriétala y agárrala Y apriétala Y agárrala Y apriétala Seca, seduce, caliéntala No tiene neonazo Aquí le damos más Apriétala Seca, la seduce, caliéntala No tiene neonazo Aquí le damos más Mira quién llegó Mira, mira quién llegó J. Peppa Clan Music Studios Mira, hey Esto es algo de las nueve escuelas A la vieja escuela Oh, my God Hola, wey J. Peppa Oh, my God Oh, my God El, si yo lo de un tarigo Le tiene el calzón El pinche brasier, wey El zapato Lo que el wey quiere, wey Ay, wey Llamamos a la pendeja No, la neta El pinche, el pinche El, si yo lo escucho todos los días Baby, momento de mixte Tengo uno en el carro Otro en la casa Otro en el carro de mi novio Que se chinga De puta, de cabrona Pero J. Peppa Agárrala Agárrala Ay, me encanta esa canción El pincheret En el carro dice El pinche Gracias por ver el video.